Quiero entrar y tus cosas revisar Abrir cada cuaderno y dejarlo en su lugar Y buscar en tu libro de secretos de mar Dar recuerda a tus juguetes y verlos funcionar Quiero estar entre tus cosas Quiero estar entre tus cosas Caminar, las curas hasta encontrar Cartas olvidadas y sentir que sos capaz Quiero estar entre tus cosas Quiero estar entre tus cosas Caminar, las curas hasta encontrar Gracias por ver el video